¡Qué buen tema! ¡Fuerte el aplauso va a recibir a Gordo Verde! ¡Bienvenido, padre! Gracias por venir al espacio. Gracias por venir al espacio de Montenorme y quedarte con nosotros. ¡Qué bueno! Sufrimos todos más que vos, quiero que sepan. No, no lo tienes que hacer. Hay que saber separar la ficción de la realidad. A propósito de lo que venían hablando. Bueno, padre, cuéntanos, entonces, contanos. ¿Cómo se viene el encuentro de casa de todos? Bueno, venimos a full felices, contentos en esta gran misión. Hoy es un día muy especial. San Felipe y Santiago, así que quiero saludar primero que nada a todos los que llevan el nombre de Felipe, tu hijo. Mi padrino. Padrino, Santiago, a todos. Feliz día. Son los patronos de acá, de la iglesia de Montevideo, así que, nada, está de más. Después, quiero saludar también a unos que casi, por culpa de ellos, no llego. Los Survivor, una barra de amigos. Quédense con el nombre, los Survivor. Ya está. Bueno, anoche hubo un asado lindo, espirituoso, tiene una alegría. Curita, tomá. No, no, pará. Mañana tengo que estar temprano. Se hizo un poquito tarde, pero tenía que estar muy temprano. Bueno, les mando un abrazo a todos ellos. Y sí, estamos en plena misión, casa de todos, iglesia católica, que, de alguna manera, en este tiempo pascual, lo que queremos es salir y transmitir la alegría de la fe, que, bueno, que a nosotros, por lo pronto, a uno como cura le cambia la vida. Y no curas a la gente. No es lo mismo vivir con fe o sin fe. La fe te da herramientas que, creo yo, nada ni nadie te lo da, para los momentos buenos y para los momentos malos. Yo, justo ayer, charlando con estos muchachos, los Survivor, que había de todo, había de todo, bueno, les decía, me decía, padre, yo soy ateo, pero déjeme sacarme una foto con usted. Digo, vos sos ateo gracias a Dios. Sí, gracias a Dios soy ateo. Menos mal. Pero qué lindo cuando, bueno, se puede dar esa realidad a pesar de las diferencias, pero lo que yo pienso en el corazón es de lo que te estás perdiendo, de lo que te estás perdiendo, porque para mí, por ahí pasa la fe, algo que le cambió la vida a uno y, obviamente, al que abre el corazón a ese misterio. ¿Y cómo se están dando sus encuentros de salir a buscar a estos fieles? Bueno, la Iglesia actualmente, desde Pascua, está viviendo esta misión, que es una parte de un proyecto mucho más grande. El proyecto se llama Jacinto Vera y termina el año que viene, en el 2020, con un congreso eucarístico que va a ver que es inmenso. Esto es como una de las etapas de este gran proyecto. Y esta misión se llama Casa de Todos, porque de alguna forma la Iglesia quiere decir, bueno, la Iglesia es tu casa, es mi casa, hay lugar para todos. Pero también me da la impresión ya, solamente con el nombre, y en busca de decir, no solamente Dios está en la Iglesia, está en todos lados, ¿no? Está en una plaza y está en tu casa también. Está en tu casa, por ahí estaban mostrando algunas imágenes de una de las actividades, de las tantas actividades que se hicieron en el marco de esta gran misión. Habrán visto en todos estos días chicos salir con chalecos amarillos de los fines de semana, algunos a las ferias, otros a las plazas, otros casa por casa. En nuestro caso, con los chicos de la parroquia, como este grupo era más chico de edad, lo que hicimos fue ir al barrio Santa Eugenia, donde vamos todas las semanas, ahí ya aprovecho de mandarle un abrazo a todos, a todas las familias que nos reciben semana a semana. Y lo que hicimos fue una jornada de limpieza y abrigo de las casas. Y quiero agradecer a todos los que hicieron posible. ¿Ven ahí un carrito? Ese vecino trajo esa yegua que la tenía suelta, suelta, primero de mayo. Yo solté la yegua para que vaya a descansar, pero veo que están ustedes trabajando y no la puedo tener suelta en el campo. Entonces fue a buscar a la gato, la gateada, la trajo, la enganchó en el carro y todos a juntar basura, ahí se vuelve a ver, todos a juntar basura del barrio. Sacamos tres bolquetas llenas de lo que es la parte principal. Y todo con la ayuda de los chicos, éramos 180 misioneros este miércoles. Ayuda de los chicos, mismo del barrio, los vecinos. Y algo que puede sonar tonto, pero que para ellos es muy importante, es el abrigado de las casas. Nosotros vivimos, muchos de nosotros quizás vivimos en casas que tenemos nuestro baño, tenemos un techo que no se llueve, tenemos una pared. Hay muchas familias en este barrio y en otros barrios de Montevideo que no tienen este privilegio. Y entonces, esto es un granito de arena. ¿Por qué lo es? Es un granito de arena. Lo que hicimos con un grupo de chicos más grandes y familias fue ir a abrigar esas casas con nylon. Nylon que fue donado por otros ahí, miren, se está forrando el techo. Entonces, se cubre de la lluvia y se cubre de los vientos laterales. Para ellos es un golazo y tanto que nos ayudaron, compartieron con nosotros. Y bueno, quiero agradecer, porque verdaderamente hubo empresas que colaboraron con nosotros, hubo familias anónimos, para que podamos estar ahí, imagínense, más de 20 familias con toda su casa abrigada para poder llegar a eso. Así que bueno, es uno, repito, uno de las tantas misiones o de las tantas acciones que se están haciendo de esta gran misión Casa de Todos. Y esos misioneros, ¿cómo se acercan? Bueno, esos misioneros participan de las diferentes parroquias. Hay jóvenes y hay adultos, lo digo porque yo muchas veces hablo de los jóvenes, pero hay jóvenes y hay adultos que toman un día. Este fin de semana también es fin de semana de misión. Y el 9, 10 y 11 de mayo es la invitación en la que todos los vecinos y todos los que nos estén escuchando pueden arrimarse a sus parroquias de barrio porque van a ver actividades concretas. Y si no, en la página de ICM, Iglesia Católica de Montevideo, pueden ver a ver qué actividades hay según dónde vivas, dónde te podés hacer más. ¿También las colaboraciones pueden llegar ahí? A eso que estás diciendo. Sí, las colaboraciones pueden llegar, bueno, o me escriben a través de gordo.verde para facilitar, o Movimiento Luceros, somos los que visitamos semanalmente estas familias. Todo lo que sea donación de camas, colchones, roperos, la gente tiene mucho la ropa en bolsas como puede, en cajas, pero si logramos que se separe del suelo. También las camas, si pueden ser de metal, mejor, porque el agua corre por abajo. Entonces, bueno, me dirán, qué terrible la situación es la realidad. Es la realidad como hoy varios uruguayos viven, y podemos elegir dos cosas. O hacer la vista ancha y decir que se manejen, y esperar a que llegue la ayuda, que si Dios quiere va a llegar, y me consta que el gobierno se está preocupando para que todos tengan una casa digna, pero en el mientras tanto algo hay que hacer. Juan, ¿y qué te encontrás cuando llegás a esas situaciones, a estas personas en estos contextos, y hablas de la fe, hablas de Dios? ¿Qué hay del otro lado? Te cuento, con los luceros, con los chicos, vamos, que es una actividad, en este caso de la parroquia, pero también salen desde el Prado, hay varios recorridos. Llevamos en nuestro recorrido una chocolatada, una tarta de jamón y queso que la hacen madrinas, hay 300 madrinas que lunes a lunes se encargan de poder cocinar para que llegue, y luego de compartir, siempre metemos alguna anécdota, alguna reflexión para que les quede, rezamos mucho y se reza mucho por los que están privados de libertad, por los que están lejos, por los que han partido, que es la realidad más cercana que se vive. Y miren, este miércoles un canal fue a cubrir cinco minutos lo que estábamos haciendo, y apareció Miriam, que es una chica que estaba arriba, una niña, seis años, ponele que tenga, estaba arriba del carrito vestida de princesa, y bajó corriendo, corriendo, yo quiero salir, yo quiero salir, vení Miriam, vení. Y le preguntaron, ¿qué es lo que más te gusta a vos cuando vienen los chicos? Y esta niña dijo, pensó, no miento, pueden verlo, pensó, pensó, dijo, lo que más me gusta es la oración. Y me consta que es así, porque al final de la compartida, de todo, hacemos una oración, y ellos vienen y reciben la bendición. O sea, pongo la mano en su cabeza, en criollo, y le pido a Dios que los bendiga, y a veces lo digo en voz alta. Bueno, que seas muy amiga de Jesús y que Él te proteja de día y de noche, que sepas que nunca estás sola. Amén. Y después, hay otros chicos, misioneros, que están para dar el abrazo de la semana. ¿No se imaginan? Hay chicos que pasan y se abrazan, y es como que quedan con velcro. El abrazo. No dijo ni el abrazo, ni el pan, ni la chocolatada, dijo la oración. Y me consta que ella muchas veces termina de hacer y se pone en la fila de vuelta. De vuelta. Bueno, la verdad que lo que hace falta, creo, y es algo lindo, que me consta que muchos uruguayos lo hacen, porque hay un montón de realidades. Esta es una, sale, pero hay muchas. Y recién estaba hablando con Juanchi Uní, que tiene un primo sacerdote en el Paiva, que se llama Juan Gastón de Uruguay, una obra excepcional en Sarandí del Chi, metida en el medio del campo. De repente no se conoce. Pero hay 70 gurises que terminan la escuela rural, tienen la posibilidad de terminar el liceo o la UTU, aprender campetería, mecánica, queso, huerta, granja, campo, y ser hombres de trabajo. Y claro, no, no, no sale, no está, pero hoy aprovecho para contar, porque son de esas obras... Juan, ¿en qué momento la iglesia se alejó de estas cosas? Yo creo que no se alejó. Yo creo que hay muchas obras así. También, lamentablemente, los árboles que caen hacen más ruido que el bosque que permanece en pie. Yo creo que muchas veces pasa que de la iglesia se hablan cosas feas, que lamentablemente... Que pasan. Pasan, sí, no, no. Cosas terribles. Terribles. Y que, como dijo Sturla, y lo dice, cosas que no deberían ocurrir jamás en la iglesia, ni fuera de la iglesia. Entonces es horrible que pasen dentro de la iglesia. Pero esas cosas muchas veces opacan o tapan todo el gran trabajo que otros. Curas y no curas. Porque hay muchos laicos, familias, matrimonios, jóvenes, que hacen trabajos excepcionales. Por amor a Dios y por amor al otro. Capaz que de repente fueron muchos años de no reconocer y cuestionar esas cosas que pasaban. Sí. Pero, ¿saben qué? Creo que para mí está bien y nos hace bien a todos que la mugre salte, porque es como cuando tenés una infección, ¿viste? Se forma, se hincha, se hincha, que salte todo el pus y después la cosa va a ir curándose de a poquito y volviendo a ser lo que es. Y yo lo veo como una bendición que haya saltado el pus y que fluya y que se vaya. Y digo, yo como cura sé que las autoridades de nuestra iglesia, por lo pronto me consta que el cardenal me lo ha dicho varias veces, esto, a pesar de que nos duela, le hace un bien bárbaro a nuestra iglesia. Entonces, está bien porque nos purifica, porque nos purifica y nos lleva a ser la misión que verdaderamente tenemos y a la que estamos llamados. Y por eso, bueno, nada, estamos felices en este tiempo de estar viviendo esta misión casa de todos, que lo que busca es llegar a tantas personas que, bueno, que se han alejado o no tienen esta experiencia de fe. Miren, el Seba, que es un chico que lo conocí en el basurero municipal hace unos años, él trabajaba en un carrito, este, clasificando, y, bueno, me decía yo, lo que más me costaba era ver cómo chicos de mi edad, 20 años, 19 años, ya manejaban tremendos autos, tremendas naves, y yo teniendo que hacer la moneda pasando frío, aguantando el viento, aguantando muchas veces las malas caras de algunas personas que me veían y no nos entendíamos, y los veía ellos en sus autos. Pero yo sabía en los que estaban metidos, y sabía que eso no les iba a llevar lejos. Muchos metidos en la droga, muchos metidos en cosas que... Él perseveró, este muchacho perseveró, tiene una familia, se encontró con la fe en una de estas misiones, en el barrio Milagro de los Andes, donde fue un grupo millonero excepcional, y hoy lleva adelante una... forma parte de una de las casas de la palabra, que es un lugar donde los vecinos de ese barrio se juntan a rezar, y a salir adelante. Hoy este muchacho tiene un camión que se llama La Esperanza, camión Jack 2009, fruto de su trabajo, y todos los permisos de la Intendencia, para juntar la basura, los residuos, clasificarlos con todos los permisos de autorización. Dice, yo soy feliz, apoyo la cabeza en mi almada y duermo en paz. Muchos amigos que estaban en otra, o están presos, o ya han muerto. Entonces, en todos los contextos, la fe te tira piolas, te tira herramientas para decir, pará, loco, mi vida vale. Sí. Obviamente, cada uno tiene su fe, cada uno tiene su fuerza, que la encuentra para encarar. Para mí, esa fuerza, esa amistad viene de Jesús, y por algo soy cura, que me cambió la vida. Pero es lo que le deseo a todos. Yo creo que el que se encuentra con Jesús, su vida no puede ser igual que antes. Yo ahora de acá me voy al Paster, que me llaman, que ahí está una situación complicadísima. De ahí me voy a otro hospital. Mucha gente no tiene fe, pero llama al cura, ¿para qué? Y te llama porque de repente podés decirle, a veces es callarte, y es estar tipo, callado, porque no tenés nada para decir. Pero podés estar. Pero ¿qué me lleva a estar callado, estando en una situación que es tremenda? La fe. Entonces, nada, la iglesia está como en una campaña de decir, bueno, mi casa es tu casa. Y esto que a nosotros tanto nos cambió la vida, ojalá que a todos, que nadie se pierda de esto. Misión Casa de Todos pasa por ahí. No te pierdas de esto. Y bueno, nada, es un desafío también, porque implica mucho sacrificio. También esto que hablábamos, del pus, y cada vez que vas, yo tengo un amigo sacerdote, lo comentaba los otros días, y para mí es feo, que tipo, estaba yendo en el ómnibus, le hicieron bullying, por ser sacerdote. Y el que le hizo bullying fue un trabajador del ómnibus, o sea, hablando fuerte, no sé qué, porque los cura, los no cura. Y vos decís, es feo cuando se dan estas cosas, porque a mí no me gusta hablar mal de nadie, tampoco me gusta generalizar, y muchas veces pasa, ¿no? Los políticos son todos, no sé qué, los taxistas son todos, a los periodistas son todos iguales, los curas son todos, no sé qué. Y cuando no es así. Lo que pasa es que lo que más dolor nos dio, sobre todo a todos los que creemos, a veces del ocultamiento, del que no se haga justicia, porque uno yo creo, como en tanto los curas, como el ser policía o ser un maestro, uno tiene otro acercamiento con esa persona, o sea, es más vulnerable, y esa persona es más responsable de uno. Entonces, a veces el no haber justicia, o el tapar o esconder, eso es lo que nos hizo doler a todos. Entonces, siempre buscamos una reacción de la Iglesia, decir, bueno, digan, esto está mal, esto se tiene que tomar estas medidas. Yo creo que hoy está, y se está haciendo, el Papa Francisco, con una valentía, y una más que valentía, ha encarado, sigue encarando, y seguro hay mucho por seguir limpiando. Yo doy gracias a Dios, que soy cura en esta Iglesia de Montevideo. Desearía que nunca me saquen de acá, porque el Uruguay a mí me hace feliz, me siento muy criollo, amo nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra tradición. Pero bueno, a él le está tocando como, no sé, encarar la humanidad. La Iglesia es un misterio mucho más grande que los miembros que formamos parte de la Iglesia, o las estructuras. La Iglesia trasciende. Pero bueno, a veces la humanidad con la que uno se choca, no es fácil. Pero así como hay de eso, hay mucho de lo otro. Y no deje de creer en Dios, digo eso. Exactamente. Yo, por ejemplo... Y Dios no peredica esas cosas. Claro, por supuesto. Bueno, después son los humanos los que hacen. Claro, somos humanos. Miren, el mes pasado estuve en Argentina, en Buenos Aires, fui al penal de San Martín, con un grupo, con el Pico, y un grupo de adultos, donde se lleva algo que... Che, no paran de llegar... Mensajes. Mensajes. Les mando un abrazo a todos los que están escribiendo por Instagram o por Facebook acá. Bien. En el penal, miren esto que a mí me pareció impresionante. San Martín es como decir con cara acá, pero por dos. Tres veces peor. Por dos. Una obra que se llama Espartanos, la pueden googlear, la pueden buscar, donde... Miren, les hablo y se me pone la piel de gallina. Entré, entramos ahí, nos recibieron presos de máxima seguridad, reclusos, nos tuvieron que abrir todas las puertas, entraron cuando cerraron la última, miré para atrás como diciendo, ¿dónde estamos? Y entre el Raibi y la fe, han logrado que baje la reinserción al delito del 70% al 2% en estos grupos de Espartanos. entonces el gobierno apoya y tira para adelante, no sé de qué se trata, pero le damos para adelante y se trata de unificar los valores del Raibi y la fe. Cuando llegamos ahí, todos los reclusos de ese módulo estaban rezando el rosario y se dieron dos cosas. En una ocasión vino a visitarlos el Estrella, le decían el Estrella. No sé por qué, pero su situación era que hacía más de un año y medio que había salido de la cárcel, no había vuelto, estaba trabajando, laburando, una obra excepcional del Coco de Rigo y de Mendizábal, son dos compilches de allá. no curas, tipos como ustedes, o sea, que han logrado desde la fe cambios impresionantes. Y esta Estrella, Estrella, una de las cosas que compartió al resto de los reclusos, le decía, yo desde que salí no pude visitar mi familia. Y todos los miraban como, ¿cómo que no visitaste tu familia? Dice, no, porque lamentablemente mi familia sigue en el otro plan. siguen pa' la mala. Siguen por el camino que no es. Yo acá conocí el camino correcto. Y si vuelvo, tengo miedo de caer. Vos decís, pero ¿cómo? Tu familia es igual mal camino en tu vida. Cuando chocan estas cosas, decís, ¿pa' dónde agarro? Pero entonces yo decía, que esa la fe de este loco, la conversión para decir, pa, salí, encaré y acá no vuelvo. Y si esto me implica el sacrificio de no ver a mi familia, lo viviré. Bueno, en la vida las cosas que valen la pena cuestan sacrificio. Tal cual. Y bueno, Dios quiera que todos nos animemos a sentarnos. Ojalá, ojalá, lindo para tomarlo como ejemplo. ¿Brindamos? ¿Por qué brindamos? ¿Brindamos? Bueno, ¿por quiénes? Yo quiero brindar por, yo sé que ya pasó el día de los trabajadores, día de San José Obrero, pero es un día donde se reconoce la labor y el trabajo de muchos uruguayos. Yo quiero brindar también por todos los que llevan el nombre de San Felipe y Santiago hoy, en el día de San Felipe y Santiago y por esta misión casa de todos para que sean muchos los que descubran que esta casa también es su casa. Salud. Vamos, arriba la celeste. Arriba Juan. Gracias. Arriba Juan. Al cielo, no paramos. Así le digo a mis amigos. Muy bien, Tincho tiene novedades para nosotros. Dale, no, gracias. Gracias, Juquita. Bueno, les quiero contar que esta noche es un día.